Las cómicas intercambiables, ¡moemias! Los amores de la vida Me he besado y que me estoy contiendo Por aquello no coincide No, 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 no Cuando estén en el mar, la vida Oh, 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 oh Puedo mirar, puedo amar Y es que tú, señor, que no voy Me puedes tocar, me puedes pasar Me gusta, me pido besarte ¡Oye! ¡Vuelve a la casa! ¡Ya! Hasta tanto tiempo juntos Me ponen muy mal Es que si vuelve el libro Tu poder no natural Un otro universo esto podía Un serán Pero aquí ahora Yo no me puedo rezar Mirar, tú, por amar Y esta fue, señor, que no voy Me puedes tocar, me puedes tocar ¿Qué quieres dar? 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 ¿A dónde vas sin mí? ¿Por qué sales de mi vista? Días que hemos estado juntos todos los días, me empantarás, me empantarás, ¿cómo me tratarás? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué vas a hacer sin fin? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué es que sí te olvidarás? Días que hemos estado juntos todos los días, me empantarás, me empantarás, ¿qué vas a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer?